Good morning. Hoy es viernes de proyecto. ¡Qué rico! Hoy es viernes 22 de mayo. Hoy estoy reemplazando a la teacher Jenny. ¡Qué chévere! Y hoy tengo una actividad muy especial. ¡Listo! Les voy a mostrar algo mágico. Ustedes saben que yo vivo en el mar, pero amo ver animalitos. ¿Y saben cuál es el mejor sitio para verlos? ¡La granja! Pero para que me acompañen, nos vamos a saludar con la canción de la semana. ¿Listo? Good morning to you. Good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? Y en casita me van a responder, ¡fine, Nemo! ¿Ok? Otra vez. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? ¡Fine, Nemo! Very good. Sin más preámbulos, vamos a ir a conocer un lugar especial que traje para ustedes. ¡Acompáñenme! ¡La granja! ¡Mírenla qué linda! Vamos a recorrer la granja. ¡Ay! ¡Oh! ¿A quién encontramos por acá? ¿Quién será este amiguito que viene por acá? Good morning to you. Good morning. My name is people. Good morning. My name is Big. Y les voy a mostrar cómo es mi sonido. A ver, muéstranos cómo es tu sonido. ¡Miren! My name is Big. ¡Wow! ¡Gracias, Big! ¡Ay! Vamos a mirar ¿Quién más está por acá? ¡Oh! Él se llama El Granjero ¡Good morning! ¡My name is Donald! ¡Nanana! ¡Oh! Esa es la canción de mi granja ¡Bienvenidos! Recuerden ¡My name is Donald! ¡Wow! ¿Quién no hace? ¡Ay! ¡Skaw! ¿Qué vemos por acá? ¡Ay! ¿Quién está escondida? ¡Oh! Ella se llama La Vaca Vamos a ver si sale ¡Oh! ¿Escucharon eso? ¡Kaw! ¡Oh! ¡Good morning! ¡My name is Kaw! ¡Kaw! ¡Kaw! ¡Oh! ¡Oh! ¡My name is Kaw! ¡Wow! ¡Vamos a mirar ¿Quién más está por acá? ¿Qué dice? ¡Chiquens! ¡Ay! ¡Vamos a mirarlo! ¡Ay! ¡En su huevito está naciendo! ¡Y él dice! ¡My name is Chiquen! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Y ellos hacen piu! ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¿Quién más estará por acá? Vamos a mirar ¿Quién es? Es un caballo Vamos a abrir su puerta Es Hoss Good morning My name is Hoss Hola hermoso Hoss Miren que lindo es Es bello ¿verdad? Bueno vamos por aquí gracias ¿Quién está acá? Es Kat My name is Kat Y mi sonido es A él le gusta que lo consientan Miren Qué lindo A ver ¿Quién más aparecerá por ahí? Bueno acabemos al chicken, caballo, cow, the farmer ¿Quién estará en el segundo piso? ¿Quién es? ¿Quién está por acá? Él es dog Dog saluda a la cámara Good morning dog Vamos a bajar para saludar Miren al dog My name is dog My name is dog My name is dog My name is dog Horse Horse And pig Y allá atrás nos acompaña el pochito Nosotros somos algunos animales de la grasa Nos despedimos con esta canción Ok Nemo, tus amigos estuvieron muy bien Nemo Vamos a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hola, Bobby ¿Cómo la pasaron en ese paseo por la granja? Conocimos a algunos amiguitos Los voy a traer para que los recordemos Ok Pay attention Hello My name is pig Pig, pig Woof 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 My name is dog My name is dog My name is cat My name is horse Horse Oh, qué lindos amigos, ¿verdad? Ya los recordamos nuevamente No los tenemos que olvidar Bueno Ay, adivinen qué pasó Adivinen quién acaba de llegar La teacher Jenny Así que por hoy me despido Gracias por acompañarme en esta aventura de la granja De farm Recuerden Los animalitos Pig Chicken Dog Cat Cow And horse Bye, bye Hola chicos ¿Cómo les pareció esa aventura con Ney? Hermosa, ¿verdad? Súper porque seguimos recordando todos los temas que nos han enseñado la teacher Paula y la teacher Connie Bueno, hermosos, pues hoy nos siguen acompañando nuestras amigas Miren, vamos a recordarlas rápidamente Recordemos que el triángulo tiene tres lados y termina en punto ¿El cuál lado tiene cuatro lados iguales? Ah, el círculo no tiene ángulos y es redondo Y el rectángulo tiene dos lados cortos y dos lados largos Bueno, hermosos, entonces la actividad para realizar el día de hoy es esta de acá Miren ¡Ah, guau! Bueno, y dicen Pinta del mismo color las figuras iguales Pero cada figura nos da una orden Rojo, amarillo, verde y azul Esta vez vamos a hacer la decoración diferente Entonces, ¿qué tenemos acá primero? El cuadrado ¡Ah! Yo tengo por acá un cuadrado Vamos a mirar cómo está de decorar A ver, lo vamos a mirar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Miren! Este cuadrado tiene líneas Como verticales, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar todos los cuadrados de nuestra hoja Y lo vamos a hacer igual, ¿listo? A ver, me acerco por acá Miren ¡Ay! ¡Miren esto! Entonces vamos a buscar un cuadrado ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí ven que es fácil? Y así también podemos decorar y trabajar todas nuestras actividades Usamos colores Pero realizamos diferentes técnicas Así no nos cansamos nuestras manitas ¡Ay! ¡Qué lindo! Miren cómo quedó Ahora consigue el círculo, ¿verdad? Vamos a mirar a ver ¿Qué nos trae el círculo? ¿Qué nos trae el círculo? ¡Ay! ¡Mírenlo! Tiene líneas Líneas horizontales ¡Guau! Vamos a trabajarlas Entonces vamos a mirar Nuestro color amarillo Y vamos a trabajar ¿Listo? Entonces Miren Está muy clarito Pero sí se ve algo Entonces vamos a coger todos nuestros círculos Y le vamos a Realizar líneas ¿Sí ven, amores? ¡Guau! ¿Cuántos círculos nos quedan por ahí? ¡Uno! ¿Dónde estará? Por este ladito Miren acá ¡Guau! ¡Miren qué lindo! ¿Quién sigue? El rectángulo Y la orden es Que es de color verde Vamos a mirar Miren Él también tiene líneas ¡Guau! Y verdes Entonces Vamos a buscar nuestro rectángulo Y le vamos a poner las líneas verdes A ver Miren ¡Guau! Hacemos líneas Si ven Empezamos de arriba a abajo Sin salirnos de la figura ¡Ay! Y vean qué linda nos va quedando nuestra tarea Miren Una nueva técnica Para no cansarnos Acá tenemos Acá tenemos un rectángulo boca arriba Ahí Se le vamos a hacer sus líneas Porque al girarlo nos queda así ¡Miren! Entonces tiene Entonces tiene líneas Vamos a hacerle esas líneas ¿Listo? A ver Buscamos nuestro color rojo Y le hacemos ¡Ay! Se nos partió Le hacemos líneas horizontales Y líneas verticales Espérenme un segundo Entonces es con azul Entonces vamos a trabajar Miren Y luego hacemos las líneas hacia el otro lado Y miren cómo nos queda Vamos por el otro Y eso Miren ¡Ay! ¡Qué lindo! Esto está quedando muy chévere Más divertido Y nos queda un triángulo por este lado Miren nuestra tarea del día de hoy Bueno Así nos quedó muy linda Y recordemos que nos falta nuestra Happy Face Que papá y mamá nos van a calificar esta tarea Tan hermosa Entonces le colocamos nuestra carita Félix ¿Y qué me le hará falta a nuestra tarea? Félix Wood Nuestro autógrafo Entonces le vamos a dar la vuelta a nuestra hoja Y hacemos el mismo procedimiento de siempre Papá y mamá nos hacen nuestro nombre ¡Ay! Y nosotros repisamos A ver La tijería ni va a repisar su nombre Para saber que esa es su tarea Miren Bueno, amores Para hoy tenemos plan lector Recuerden que ya terminamos nuestro libro De circo y enredos y otros cuentos Pues hoy quiero compartirles un libro muy especial ¿Saben por qué? Porque este libro era mi favorito O es mi favorito O es mi favorito Cuando tenía la edad de ustedes Tengo un libro que me ha acompañado muchísimos años ¿Quieren saber cómo se llama? Y lo voy a compartir con ustedes Se los voy a mostrar Se llama Pinocho Miren Es un libro que la tijería ni ama mucho Y lo ha cuidado Y lo ha cuidado como un tesoro Porque así tenemos que cuidar los libros Como tesoro Entonces este libro nos va a acompañar En esta nueva aventura de plan lector ¿Listo? Entonces nos acomodamos muy bien Y vamos a poner mucha atención Y dice así Hola a todos ¿Qué tal? Me llamo Pepe Pepe Grillo Para ser más exacto Me ven con traje de etiqueta Pero no siempre fue así Cuando hice el viaje a Italia No vestía con tanta elegancia Miren acá A ver les presento Miren Pepe Grillo ¿Sí lo ven? Él se llama Pepe Grillo Miren ese sombrero Esa bufanda Esos guantes Parece ropa de por diosero Y es que había caminado mucho Hasta mis zapatos tenían agujeros Y como estábamos en invierno Se me lavan los pies Pero de repente ¿Qué veo? Hay luz en una casa Hay calor Sin vacilar Voy corriendo A ver si se me quita el frío Miren acá Acá Pepe Grillo Está contando la historia Antes de vestir tan elegante Miren Tenía su sombrerito roto Pobrecito Y no tenía ropa linda Ni limpia Y acá es la casa Donde vio la luz encendida Donde quería ir a pasar El frío ¡Guau! ¿Y saben qué? Para un grito astuto Y pequeñito Nada más fácil Que pasar por la puerta Sin tocar Basta colarse por debajo ¡Ay! Entró a una habitación Llena hasta de topes De juguetes articulados Músicos Burros Soldados Esculpidos Todos en madera Y también limitados Aparecer verdad ¡Ay! Entró a una casa Donde habían muñecos de madera Miren Acá hay algunos muñecos de madera ¿Y si ven a Pepe Grillo por acá? Pues él entró por debajo de la puerta Por este huequito ¡Miren! Y acá Pepe Grillo estaba asombrado De ver tantos juguetes lindos de madera ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Pero el mejor de todos Es este Un niño que todavía huele a pintura Y reina en medio del banco Donde le han fabricado Es solo un títer Pero tan perfecto Que parece estar vivo Dijo Tiendo la mano para tocar Pero la retiro instantemente Llega alguien Y voy a esconderme ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿A quién vio Pepe Grillo? ¿Quién es él? ¡Pinocho! ¡Muy bien! Y acá está saltando a esconderse Porque escuchó los pasos de alguien ¡Ay! No saben cuánto amo esta historia, amores Entonces por hoy vamos a dejar así Nuestra tareita es que En nuestro cuaderno de Cureitin Papá y mamá nos van a escribir como título Pinocchio ¿Y cuál fue el primer personaje que apareció en esta historia? ¡Pepe Grillo! ¡Muy bien! Entonces con la ayuda de papá y mamá Vamos a dibujar a Pepe Grillo Y lo vamos a colorear muy hermoso Bueno mis amores Bueno entonces recordemos Hoy es viernes Nos vamos para fin de semana Entonces estaremos conectados El lunes sin falta Los quiero mucho Y espero que les haya gustado el inicio De nuestro nuevo libro Para este segundo plan lector del año Un abrazo gigante Y nos despedimos con nuestra canción The class is over And we have to say Goodbye, goodbye, goodbye And see you another time Bye bye chiquitos Los quiero